Participaron diferentes instituciones de la zona, entre ellos el club de rugby, Ípico, el centro tradicionalista, también el club de karting. Bueno, un poco la necesidad se crea por la demanda creciente que va habiendo a partir de las actividades que hay en los clubes, de contar con agua. Hay un faltante de agua y se crea la necesidad de una nueva obra, de generar una nueva proyección de obra para todo el sector. Ahí hay instalaciones que datan desde el año 90, a principios del año 90, donde hay un acta que se realizó en ese momento con los responsables de las instituciones de aquella época. Y bueno, hoy con el crecimiento de la ciudad, con el crecimiento de las actividades, los clubes también fueron creciendo en conjunto con la ciudad, y se va creando esa demanda. Y lo que está pasando es que frente a actividades multitudinarias que se van generando, bueno, es necesario generar una nueva obra. Para eso, la cooperativa, los técnicos de la cooperativa, han ofrecido un proyecto de una propuesta a los clubes. Y bueno, esto motivó y generó un poco la reunión que se hizo en la cooperativa.